Muy buenas, la mayoría de las personas necesita una razón, una justificación para sentirse bien, para estar feliz. Ahora vamos a ver cómo ser feliz sin razón alguna. Lo que vamos a hacer es utilizar un ancla kinestésica. Las anclas son disparadores de estados emocionales estimulados por un sentido. En programación neurolingüística al menos lo vemos de esta manera. Ahora vamos a instalarnos un ancla, podría ser en esta parte de la mano. Ahora usted va a prepararse un par de recuerdos muy agradables. Alguna vez en la vida que usted se haya sentido muy contento, muy contenta, muy feliz, muy satisfecho, muy pleno, muy plena y se haya sentido muy bien. Ahora imagine y busque ese recuerdo. ¿Lo tiene? Ahora busque otro más donde se haya sentido muy contento, muy contenta o tal vez se haya reído mucho. La risa es un excelente estimulador de estado de agravilidad por la cantidad de dopamina y serotonina que irriga en nuestro cerebro. Ahora al contar tres usted va a cerrar sus ojos, va a levantar su vista y va a hacer estas imágenes que tiene preparadas ya y cuando yo le indique se toca el centro de los nudillos de una de sus dos manos. Cuando yo le indique. Uno, dos, tres, ojos cerrados. Ahora imagine, reproduzca estas imágenes. Ahora recuerde todo lo agradable que fue. Póngale brillo, póngale color. Ahora vea todo lo que está viendo, sienta todo lo que está sintiendo, escuche todo lo que está escuchando y póngale brillo y póngale más luz y más color. Y ahora cuando recuerde la sensación, cuando recuerde la plenitud de este estado de mucho agrado, ahora tóquese esta parte de la mano que le indique anteriormente, mientras levanta su vista y reproduce ahora esa otra imagen donde estaba muy contento o muy contenta y donde estaba en un estado de felicidad. Y ahora póngale brillo y color y aumente y expanda en su mente estas sensaciones, estas imágenes. Y ahora puede abrir sus ojos y soltar el ancla. ¿Qué sucede? Hemos instalado este estado en esta parte de su mano, en esta parte de su cuerpo y ahora cada vez que usted sencillamente desea, quiera sentirse bien, aunque no tenga alguna razón para hacerlo, usted va a cerrar sus ojos y no importa donde esté, con quien esté o como esté, va a levantar su vista y va a cerrar sus ojos y va a activarse el ancla y va a recordar todas aquellas sensaciones y aquellos recuerdos. Y activará un estado de felicidad, de tranquilidad, de mucha paz y de mucha calma. Todo lo bueno para ustedes.